Usted está en un entierro de un cajito caliente, sueltan dos o tres plomazos y los policías responden por otro lado. Ah, pero espérate, que yo pensaba que eran tiros al aire. ¿Es que se arman enfrentamientos? Claro, con los mismos policías. ¿La guagua amarilla para quién la busca? La guagua amarilla se suma los compañeros del muerto, los enemigos de él. ¿Enemigos también? Sí, todo lo que hay en la calle, vendedor, todo el que tenga su negocio. Ese día fue como el peor día para ellos. ¿Y por qué? Si el vendedor se asoma a la guagua amarilla, perdió todo lo que tiene. ¿Lo atracan? Le quitan todo. O sea, ¿tú me quieres decir que la mayoría de esos motores que se suman es hacer pechoría? Claro, cuando no es que... Ah, no, porque le di a esta cifra, me le llevé la cartera, le di a esta y le quitó el teléfono. ¿Tú bajas para allá abajo? No, porque saben lo que van a vivir. Pero si se le llevan hasta la bocina al chofer. ¿Hasta la bocina de la guagua? Se le llevan a los choferes. ¿Y tú estás relajando? No. Mi gente, de Colmado RD, señores, lo prometido de deuda. Y yo le dije que Richard me iba a hablar en el video pasado de todo lo que se hace en un entierro de un caco caliente de un barrio. Yo quiero primero, Richard, preséntate y después tú me explicas qué es un caco caliente. Bueno, yo no le voy a largar mucho con mi nombre ni con la presentación. Mucha gente me conoce, mi nombre es Richard, mi apodo es Canilla, soy del barrio La Ciena y de la calle 5. Barrio La Ciena y de la calle 5, del distrito nacional de donde vive el secreto, el famoso biberón. Ok, donde el secreto. Estamos aquí frente al cementerio Cristo Salvador, te vamos a mostrar tus imágenes. Con respeto, hemos venido acá a hablar de algunos temas, pero me dijiste que me iba a hablar de todo lo que se hace en un entierro de un caco caliente. Todo lo que hacen los tigres, que hacen fechoría a los barrios, hay que aclararlo. Claro, Santa, ¿qué hacen? No, porque es que, mire, cuando se trata de, vamos a poner a alguien que sea del medio, un caco caliente. Ajá. El entierro, llega el entierro, vamos a poner... Ok, discúlpame que te interrumpa, yo quiero que tú me describas desde allá, desde allá, desde el punto, cuando van a salir, que van a montar en el carro cúnebre. ¿Cuáles son las gente que se suman y cuáles son los que le hacen el coro a ese caco caliente? A ese caco caliente se suben los familiares. Ajá. ¿Me entiendes? Pero los familiares van en su vehículo. Sí. ¿La guagua amarilla para quién la buscan? La guagua amarilla la buscan para todo el que vaya ahí. Ajá. Que es público. Sí. ¿Me entiendes? Ahí se suma, vamos a poner los compañeros del muerto, lo que él tuvo en la calle, lo enemigo de él. ¿El enemigo también? Sí, porque van ahí y le dan sus condolencias ya después que él no estuvo. Ajá. ¿Me entiendes? Pero que son amigos todos, pero lo que fueron nada más enemigos de él. Sí. Entonces ya, vamos a arrancar, cuando arranca, todo lo que hay en la calle, vendedor, lo que venden botellas de agua, lo que venden palo y tequeso, que venden caña. Tú, el que tenga su negocio, ese día fue como el peor día para ellos. ¿Y por qué? Porque dése de cuenta algo, si el vendedor se asoma a la guagua amarilla, perdió todo lo que tiene. ¿Lo atracan? Le quitan todo. Ajá. Claro. Y tú, el que ha ido a un entierro, te va a decir, sí, es verdad, le quitan todo. Si usted deja el trabajo, cualquier situación difícil y quiere buscar su chelito, la opción es renta Uber. Señores, renta Uber. Si usted quiere buscar cuarto y no tiene vehículo, o si quiere hacer alguna dirigencia, te quiere ir de vacaciones y necesita un vehículo, renta Uber. Bueno, señores, ponen allá, que van a recibir un trato excelente, renta Uber. Si hay un vendedor vendiendo botellas de agua y se pegó de la guagua amarilla, se fue a pique. ¿Le quitan el agua? Claro que se la van a quitar. Se la quitan y él no va a saber quién fue el que le quitó su agua. Él no va a saber quién fue el que le quitó eso. Es igual como los mismos que están con su teléfono en la acera, haciendo su llamada, mandando un mensaje. Cuando cruza esa caravana de motor, se van todos a pique. ¿Me entiendes? O sea, tú me quieres decir que la mayoría de esos motores que se suman a acompañar los entierros en los cementerios, en los barrios, que van para el cementerio, lo que se suman es hacer fechoría. Claro, hacer fechoría. A quitar lo que no es de ellos. ¿Me entiendes? Porque es igual que usted vaya a la banca en ese mismo entierro. Dame una recarga. Bueno, banquera, ellos te van a pagar con 500 para ver si tú tienes cuarto. Ajá. Si tú tienes cuarto, tú sabes que lo perdiste. Que tú trabajaste eso y lo vas a tener que buscar de otra manera. Ah, pues es todo el mundo que se ha afectado en un entierro y un caco caliente. Claro. Por eso ahora mismo, y yo lo apoyo, yo lo apoyo, mire. Ahora mismo, mayormente, los policías lo escoltan. Hasta el cementerio y lo escoltan hasta la casa. Y yo estoy de acuerdo con eso que están haciendo. Porque cuando ellos no son escoltados por la policía, por nada de eso, siempre sucede algo. Cuando no es que, ah, no, porque le di a esta tipa y me le llevé la cartera, le di a este y le quité el teléfono. A este le di un, me le llevé todo esto, tú viste. Entonces, van a contarlo allá al barrio. Ajá. Pero tú viste lo que hizo fulano, tú viste lo que hizo fulano, tú viste lo que hizo el otro. Me entiendo. Entonces, cuando es un entierro y un caco caliente, yo le digo a los policías que lo escorten hasta allá al cementerio. Y si es posible que lo escorten hasta la casa. Porque cuando usted lo escorta hasta el cementerio nada más y se va, tú estás dejando otro peligro atrás. O sea, ¿por qué? Porque ahí yo voy derecho para mi casa y si yo estoy en el medio, estoy en un motor, yo no me voy a ir al vacío. Yo voy a venir ligado. ¿Ligado? Claro, así es que se dice, voy a venir ligado. ¿Me entiendes? Porque ahí usted lo que va a quitar tuerques en el medio. O sea, que ese día que se suman al entierro de ese caco caliente, como tú dices, no es en condolencia. La mayoría lo hacen en condolencia. Ajá. Pero la mayoría no. Ok. O sea, una gran parte no lo hacen con dolencia. Lo hacen para buscarse ese día. Ese día. Lo que están en el medio, que están haciendo y deshaciendo, se meten ahí. Sí. Entonces, al meterse ahí, dicen, ya, yo tengo lo mío aquí. ¿Qué hacen esos que se suben arriba de la capota de la guagua? ¿Cuál es el objetivo? Lo que se suben arriba de la capota del objetivo es la bulla, el boceo. ¿Me entiendes? Ajá. Los que van ahí, porque ahí fuman, van fumando, van bebiendo y van haciendo de todo. Me hablaste de un momento en que un entierro le quitaron el timón al chofer de la guagua para poder entrar para allá adentro porque no querían desentrar motores. ¿No querían desentrar motores para allá? No. No querían. ¿Qué fue lo que hicieron ese día? Márramelo a ellos. Ese día le dijeron que se quiten todo. Entonces, si no, van a entrar. Y cuando le dieron a esa puerta, ellos abrieron. ¿Le dieron a la puerta con la guagua? Claro, porque ya están viendo que están entregados. Sí. Y son más de, había más de, más de 800 motoristas. Wow. Porque el carajito era querido, el carajito no era del medio. El carajito, es tan tal que él murió fue un accidente. Fue una grúa que lo mató. Pero el carajito no era del medio, sino que tenía mucha gente, era querido. O sea, en este caso, no estamos hablando de un caco caliente. No, es tan tal que yo tengo video de ese entierro. Y usted ve todos esos motores y usted dice, no, no, no. Algo era él. El carajito, es lo que era motoconcho, pero era querido. Ajá. Era querido por el barrio entero y por todos lados, donde quiera que él iba. Todo el mundo lo quería. Háblame un poco, si tú has tenido esas experiencias, de los famosos tiroteos que hacen en un entierro. Que mayormente no son policías los que lo hacen. ¿Sí o no? La mayoría, mera, yo le voy a decir algo. La mayoría vienen más por los policías. Ajá. Porque si los policías actuaran de una forma bien, no pasaran tiroteos. ¿Me entiendes? Ajá. Claro. No pasaran tiroteos. ¿Tú has presenciado esos tiroteos que hacen dentro de ese manterio? Oye. Y ha tenido que salir corriendo. Ajá. Claro, porque cuando usted está en un entierro de un caquito caliente, sueltan dos, tres plomazos. Y los policías responden por otro lado. Ah, pero espérate. Que yo pensaba que eran tiros al aire. ¿Es que se arman enfrentamientos dentro del cementerio? ¿Señor? Usted ve a los tígeres corriendo, brincando tumbas. ¿Qué? Brincando la pared para salir del otro lado. Pero policías... Si usted anda buscando un agente, y usted sabe que en ese entierro él va a ir, pero hay gente inocente, agárrelo por ahí en la calle. Sí. No lo agarre cuando estén sepultando ya el muchacho ahí, porque tú no sabes a quién se le puede escapar el tiro, sea usted o sea él, y le dé a uno inocente. Claro. Dese de cuenta que le dé a un señor mayor. ¿Qué van a decir? Un abuso y una gente que no tiene problemas. Ah, mataron al señor... Él estaba enterrando a su hijo y mataron al papá ahí mismo. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas una cosa así? Me entiendo. Porque ellos tiran a los carevaqueros. No importa nada. Sin importar lo que pase. ¿Me entiendes? Mira, yo estaba viendo... un video... en estos días. Un capitán de la policía llevándose un señor mayor. Y de la forma que él se llevaba al señor mayor, el único comentario que yo le puse... Yo le pido perdón y le pido... muchas disculpas a los policías. Pero... si hubiera sido un policía que tenga educación y respeto, no lo hace así. ¿Por qué? Ponte en el lugar de él. Está bien, él tiene una orden de arreta. Ajá. Pero esa no es la forma. Un señor mayor, 70 y pico de años, de tú jamás, esquíalo en la calle y llevátele los precios. Porque yo le dije, ponte en el lugar de él. Si hubiera sido tu papá, tú lo vienes a buscar así. Bueno. Ahora hay que verle el delito que cometió. Una orden de arreta, una orden de arreta, nada más lo que tiene por un juez. Pero que está bien. Él le dijo, no me agarre así y lléva menos mal como la gente. Claro. Pero el policía no. Por eso que yo todo el tiempo he dicho. El policía más fresco, tú lo puedes buscar. Menos rango, menos tamaño y más acelerado. Sí. Esas son las cualidades. Donde hay un capitán y un mayor. El mayor todavía no le ha puesto la mano y el capitán va de relambillo. O tal, los galletas. Entonces, yo digo, yo en un hecho así, llega, ah, que es mi papá. Yo no lo voy a pensar dos veces. Así como tú le diste una cosa a él, yo te voy a dar otra a ti. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, Richard, ¿qué acontece cuando esos cacos calientes, o sea, los que acompañan al entierro, hacen esos desórdenes? ¿Qué pasa con el chofer de la guagua amarilla? Que cabe resaltar que no hay entierro en la ciudad sin guagua amarilla. No, porque que ya el chofer, cuando se da de cuenta que van a hacer eso, por ejemplo, piden una guagua amarilla para la ciénaga y el chofer sabe que es un cacito caliente. El chofer dice que no va porque sabe lo que va a vivir. ¿Qué? Usted dice ahí mismo, ahí no, yo le espero en guachupita. No, no vas a ir allá abajo. No, porque saben lo que van a vivir. Pero si se le llevan hasta la bocina al chofer. ¿Hasta la bocina de la guagua? Se le llevan a los choferes. Tú estás relajando. Oye, ahora, se le llevan todo. ¿Hasta la bocina de la guagua? Hasta la bocina, no tienen que ver. ¿Me entiendes? En mucho entierro de eso, yo, yo lo vivía en carne propia de ahí a ahí. Entonces, fue un proceso y muy duro. Fue un proceso muy duro. Ajá. Duro, duro. Hay muchos que se suben arriba de la capota. Mira, el vendedor que llaman a una guagua amarilla ahora mismo y saben que es de un intierro. Ellos no van. No le venden. Mejor se embalan. ¿Cómo van? Mejor salen corriendo. Es lo que venden agua, lo que venden refresco, lo que venden palito de queso. Mejor salen corriendo y no van. Porque saben que tú le vas a quitar lo tuyo. Uno de ellos. Ah, pero tienen a jugo. Oye, eso era... Ah, se matan uno. Va para el intierro. Ay. Mira, ven, vendeme esto. No, no hay, no hay. Al correr se ha dicho. No le vendí. No le venden. Wow. Los vendedores se metían para los colmados, para la tienda. Ahí en ese 9, ahí en Megasenco, tuvieron sobra. Ay, tuvieron muchos haitianos que se recogían. Lo amé. Lo amé. Dejaban en la calle sola. Que se manden ellos. Que, hasta lo amé. Oh, y no una manada de motores y lo amé le van a hacer caso. Todavía se recogía todo el mundazo. Dios mío. Vendedores que estaban en la calle de ambulantes se iban a pico. Porque no lo pensaban dos veces para quitarle la cosa. Dejente, lamentablemente, parece la realidad que se vive en los barrios. Esa es la real, la que se vive en los barrios. Esos, esos, esos entierros que, también otra cosa, andan a alta velocidad esos motores. Esos motores andan en... Pisados en una goma. Señores, esos son casos que se dan en nuestros barrios. Especialmente cuando caen abatidos estos jóvenes que han sido, que han tenido su fama, abatidos a veces por la mano, por la mano de la policía o por delincuentes. O por delincuentes. Porque mira, ahora mismo los policías dicen que si es un casquito caliente se va a velar en una furenaria. Pero en vano, como quiera, lo velen en una furenaria como quiera van ahí los tigres. No están haciendo nada. O sea, tú me quieres decir que una de las medidas que ha tomado la policía como para proteger es que a los a los famosos cascos calientes lo velen en funeraria. Sí, eso es lo que ellos han dicho ahora. Pero ahora, pero ¿de qué te vale velarlo en una furenaria si como quiera se van a ir? ¿Cómo quiera la gente van a ir? ¿Cómo quiera van a ir? Sí, tienes razón. Porque mandan dos guaguas para el barrio. Se llenan las dos guaguas. Todo el mundo le va a caer atrás. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Pues nada, Richard, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay muchos que dicen que este es un barrio bueno y alegre y contento. Este es un barrio bueno, ¿por qué? Oh, porque este va no vuelve y yo quiero saber por qué. Y nadie pelea ya esto. Nadie pelea. Mi hermano, Richard, fue un placer, espero que ustedes compartan el contenido. De verdad que nos sentimos bien por el privilegio de llegar hasta ustedes. Yo les invito a que se suscriban, que comenten.